Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En nuestra primera historia de esta entrega... ...nos entraremos sobre los fascinantes hallazgos... ...que se han realizado en el corazón de la Uncla de Bérez en Guatemala... ...de la mano de avanzadas tecnologías... ...que han arrojado nueva luz sobre la civilización maya. Luego viajaremos al norte, a Estados Unidos... ...donde un pequeño dispositivo les está poniendo las cosas difíciles... ...a las tradicionales botegas... ...tiendas gestionadas por las comunidades latinas de Nueva York y Los Ángeles. Por último nos trasladaremos a Sudáfrica... ...para conocer al veterinario colombiano Orlando Perifiano... ...quien está tratando de salvar la única especie de oso salvaje... ...que existe en la región. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Se realizan fascinantes hallazgos con avanzadas tecnologías... ...en el corazón de la Uncla Guadalmanteca de Bérez. Máquinas expendedoras o tiendas de la esquina... ...en las comunidades latinas de Nueva York y Los Ángeles. Un veterinario colombiano lucha contra la extinción... ...de la única especie de oso salvaje en Sudamérica. La tecnología moderna está ayudando a descubrir una antigua ciudad... ...en la selva tropical de Guatemala. En julio de 2017, arqueólogos de Estados Unidos... ...y el país centroamericano... ...rezaron un fascinante hallazgo en la Hungría de Bérez. Se trató de una antigua tumba real... ...que arrojó nueva luz sobre la civilización maya... ...una de las más misteriosas en el continente americano. Por otra parte, las imágenes láser... ...utilizadas para escanear la vegetación... ...están proporcionando nueva información. Este es uno de los sitios más famosos de la antigua civilización maya. Ubicado en la jungla de Petén, en el norte de Guatemala... ...lo descubrió en 1853... ...un hombre que se dedicaba a la extracción de caucho... ...en los árboles autóctonos de la zona. A medida que se difundía la noticia... ...exploradores y arqueólogos de todo el mundo... ...que viajaban a este lugar... ...y poco a poco los vestigios de esta antigua ciudad... ...comenzaron a emerger... ...dentre la espesa vegetación que los protegió durante siglos. Fue uno de los descubrimientos más emocionantes de la época... ...y contribuyó a comprender la importancia... ...y los alcances de la antigua civilización maya. En la actualidad, las ruinas de los templos y los palacios... ...se erigen como un testimonio silencioso... ...de la grandeza del imperio maya. Pero Tikal es solo uno de los centenares de yacimientos mayas... ...que se esconden en las junglas de Petén. Y los arqueólogos de Guatemala y de muchos otros países... ...continúan trabajando para descubrirlos todos. Un sitio conocido como el Perú o Huaca... ...fue otra ciudad-estado que estuvo en guerra con Tikal. El reciente descubrimiento de una tumba real... ...ha despertado igual emoción a la que inspiró... ...el hallazgo de Tikal hace más de un siglo. Arqueólogos de Guatemala y Estados Unidos... ...han estado trabajando en el sitio del Perú. Y el más reciente hallazgo que tuvo lugar hace pocos meses... ...se suscitó casi por accidente. Griselda Pérez es una arqueóloga guatemalteca... ...que ha estado trabajando en el interior de un yacimiento... ...que se sospecha fue una tumba. Pero nos dimos cuenta que no era solamente el cuarto central... ...sino que el cuarto central tenía dos puertas al frente... ...por donde se accedía al palacio y había una puerta posterior. Originalmente pensábamos que era una doble galería de cuartos... ...y que había otro cuarto atrás... ...pero en realidad esta puerta conducía hacia unas gradas... ...que te hacían ascender hacia la terraza del palacio. Y había unos muros ahí extraños... ...que no correspondían con la construcción del palacio. Decidimos entrar a esos muros... ...porque aparentemente eran los que estaban protegiendo... ...lo que ellos estaban conmemorando. No sabíamos qué era lo que estaban conmemorando. Y sin embargo había una inscripción en un monumento... ...por eso le llamamos nosotros el corazón de la tortuga. El corazón de la tortuga... ...una referencia común a Gunich Balán... ...el gobernante del Perú Oahuaca. Era verdad, se había descubierto una tumba... ...pero el hallazgo más emocionante... ...fueron los vestigios que se encontraron junto con ella. Un grupo de pequeñas efiges de barro horneado... ...que posiblemente representan a la corte real. Griselda, a cargo de la limpieza y la restauración de las piezas... ...quedó impresionada especialmente por dos de las figuras. Y qué grandioso empezar con objetos como estos. Era una responsabilidad muy grande. Estaba asustada, pero al mismo tiempo muy emocionada... ...cuando las empecé a trabajar. Y era increíble tener estas piezas de arte maya en mis manos... ...y poder verlas, observarlas, admirarlas cada día... ...durante todo el día. Guatemala es uno de los pocos países donde tecnología láser de punta... ...se está utilizando para desenterrar antiguas ciudades escondidas en la selva. Mediante el uso de instrumentos especializados... ...los técnicos disparan miles de rayos láser desde el cielo a través de la jungla... ...para así calcular el tiempo que demora cada uno en volver a la fuente de misión. Esto crea un mapa del terreno imposible de crear con el ojo humano. Tomás Barrientos encabeza el Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala. Y lo fascinante es que esta tecnología puede penetrar los árboles. Entonces básicamente se producen nubes de millones de puntos... ...y ya los expertos en manejar estas imágenes... ...entonces crean algoritmos donde puedes definir que una nube de puntos es un árbol... ...es algo natural, un terreno natural o es un edificio. Entonces, por ejemplo, cuando tienes ángulos rectos y líneas así... ...entonces ya los softwares están evolucionando de tal manera... ...que pueden detectar automáticamente que es artificial y que es natural. El detalle de las nuevas imágenes es sorprendente. Esta tecnología de las imágenes se puede aplicar a diferentes escalas. Los escáneres tridimensionales entonces ya te sirven cuando haces una excavación adentro de un edificio... ...te permite poder reconstruir, saber cómo está esa tumba atada al resto de un edificio... ...y cómo está esa tumba relacionada con otras tumbas que posiblemente se han encontrado. Entonces te sirve mucho para definir muy bien la cronología, digamos, de un personaje importante. Y al final, cuando tienes estos estudios macro, se complementan también con... ...con las imágenes slider no quiere decir que vamos a dejar de excavar. Al contrario, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más. Él considera que este es uno de los más grandes avances arqueológicos hasta la fecha. Estamos experimentando uno de los grandes avances en la disciplina... ...como no había sucedido hace 70 años. Yo diría que el primer gran, digamos, avance tecnológico fue obviamente el radiocarbón. Esto fue en los años 30. Después, para la arqueología maya, creo que fue en los años 50... ...el poder definir ciudades mayas como tical... ...y el desciframiento de la escritura por Norosov en el 52, digamos, fue otra etapa. Y ahora, el principio del siglo XXI, de esta primera década... ...la tecnología LiDAR nos está dando datos como ninguna otra técnica. Largos caminos que conectaban a diferentes ciudades-estado. Tecnología para almacenar el agua de la lluvia y canalizarla a las vastas cosechas. Sabíamos que los mayas practicaban agricultura intensiva, captaban agua... ...pero nunca nos habíamos imaginado la escala. Entonces, el que encontraras unas terrazas aquí, unos canales hidráulicos por allá... ...te daba el indicio que ellos sabían la tecnología. Pero ahora, con las imágenes LiDAR, estamos viendo que esto está por todos lados. Toda esta información está contribuyendo a configurar una imagen completa sobre el pasado. Entonces, cuando se empieza a acumular todos los datos, la naturaleza de la civilización maya en las tierras bajas... ...va a ser mejor comprendida, especialmente cómo fue que lograron crear una civilización a partir de un medio ambiente... ...que primeramente no es propicio para tener millones de habitantes, para sostener millones de habitantes. Y ahora estamos viendo que las limitaciones en cuanto a la recolección de datos nos habían dado una visión incompleta. Mapas de antiguos sitios que antaño habrían demorado meses en diseñarse, ahora se producen casi al instante. Y estas herramientas están ayudando a los investigadores a reformular sus anteriores conocimientos sobre la civilización maya. Una población que había estado como invisible, así que ahora se tendrá que reformular los cálculos demográficos... ...de las poblaciones en las tierras bajas, por lo menos en el siglo VIII después de Cristo. Y aquí creo que vamos a estar hablando de millones de personas. Creo yo que eso definitivamente, o sea, no es solamente que, ah, bueno, vamos a tener mejores mapas. No, esto va a cambiar muchas de las teorías de origen y caída de las ciudades mayas. La confluencia de los ardos y detallados trabajos de los arqueólogos sobre el terreno con la nueva tecnología aérea... ...está cambiando lo que alguna vez se pensó sobre esta antigua civilización. Además, se está inaugurando nuevas oportunidades, tanto en materia científica y académica... ...como turística y de conservación medioambiental... ...en uno de los más importantes bosques tropicales en Centroamérica. El gobierno guatemalteco regula el acceso científico y académico a los sitios arqueológicos que se ubican en la selva. Juan Carlos Ramírez trabaja con el Departamento de Monumentos Prehispánicos... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Guatemala. Él destaca que los grandes avances desprendidos del nuevo interés en los hallazgos están sorprendiendo al país. El romanticismo del arqueólogo ha ido mermando por ese tipo de tecnología que ahora usamos. Sin embargo, ahora en las nuevas generaciones existen nuevas propuestas de investigación... ...algo que a nosotros nos ha acortado el tiempo de investigación. Ahora nos facilita, por ejemplo, los levantamientos que se hacen por el IDAR. Entonces ya ahorran un poco de tiempo y ya la investigación ya está más dirigida hacia ciertos puntos... ...hacia qué es lo que debemos saber. Claro, este tipo de tecnología, pues vamos a ver la arquitectura. Pero aún así nos quedan aquellos pequeños detalles que parecen pequeños pero que nos dan mucha información. Entonces creo que podemos seguir nivelando. Claro, se ahorra un poco de tiempo, digamos, en el nivel de campo, que es plata, pues... ...al estar en la selva, ¿verdad?, por bastante tiempo. Ha significado que el arqueólogo ya no se quede, ¿verdad?, con un título... ...sino ya vayamos más adelante, ya vayamos investigando, tratar de ampliar este mismo conocimiento. Resalta además que el reciente hallazgo de una tumba real en el sitio del Perú, Oaxaca... ...ha traído consigo grandes implicaciones sobre la percepción de la historia en Guatemala... ...y que también ha desafiado la noción eurocentrista que prevalecía entre algunos... ...sobre la ausencia de una civilización avanzada antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Ya eran sociedades, ya eran sociedades complejas. Se fue incrementando y siempre se tuvo aquí a tratar de igualarlo a las sociedades europeas, digamos, en el medioevo, ¿verdad?, por ejemplo. Sin embargo, el hallazgo de esta tumba significó, tenía toda una corte real. O sea, tenían sus figurías. Entonces eso nos permite regresar, ok, ya no nos vayamos tanto a otro pensamiento... ...sino que acá en América tenemos una de las culturas más sobresalientes que existen. Y el hallazgo de esas figurías nos está mostrando como un gobernante muy natural, como es contemporáneo, ¿verdad? Muy, muy natural, con toda su corte real. Tenemos toda esa estratificación social que la hubo desde la élite, digamos, maya... ...y todo aquel manejo de la sociedad que nos hace conocer ahora. Entonces es un magnífico hallazgo. Gracias a ese proyecto extranjero se pudieron obtener más, ampliar más el conocimiento. A medida que crece el interés sobre la arqueología en el país... ...y merced a los nuevos avances tecnológicos que facilitan y aceleran el trabajo... ...el consenso es que el futuro luce prometedor. De igual manera, conforme se esclarecen más misterios en el corazón de la jungla... ...se da una mayor comprensión sobre el pasado de la región y sobre lo que el futuro podría deparar. En muchos lugares de América, la tienda de la esquina forma parte de la vida local. Es un lugar para compras de último minuto o las últimas horas de la noche. Un cálido lugar en el que se coincide con vecinos y en el que los dependientes saben cuánta les gusta en el café. En las comidades latinas de Nueva York y Los Ángeles, a esas tiendas se les llama bodegas. Su encanto les ha ayudado a competir con grandes supermercados. Pero ahora, un pequeño dispositivo podría ponerles las cosas difíciles. También se llama bodega, pero no es exactamente una tienda. Vayamos a Nueva York para descubrir qué es. No es el Lincoln Center ni Central Park. Ya saben dónde están. Aquí tenemos algo pequeño, pero a la vez grande para el barrio. Johnny Santiago, 67 años, jubilado. Esta bodega es donde pasa el tiempo para alejarse de la soledad. No es el mismo sentimiento. Aquí te tratan con amor, te tratan con atención, con amabilidad. Saben quién eres, conocen a tus nietos, a tus sobrinos. Mira qué bebé, qué edad tiene. Oyes todo eso en una bodega. Y no tiene precio. No, es un amor que vale millones. En Nueva York hay centenares de bodegas. Son centros comunitarios. Un lugar en el que charlar o comprar chiles o garbanzos que las tiendas normales de Nueva York no tienen. Esta incluso tiene un gato callejero que descansa adentro. Todo un cliché en estos establecimientos. Y ahora, no sin controversia, se ha convertido en un logo para esto. Bienvenidos a la nueva bodega. Es una startup creada por un par de antiguos trabajadores de Google de Silicon Valley que busca abrirse mercado en el negocio de las tiendas de conveniencia. Con estas despensas inteligentes y sin dinero en efectivo, se puede predecir lo que más necesita una comunidad y vendérselo, a costa de las bodegas tradicionales. Cuando se lanzó bodega en septiembre, su cofundador, Paul McDonald, comentó que al final ya no serán necesarias las tiendas porque habrá 100.000 bodegas con una máquina expendedora siempre a escasos metros. Una buena idea, pero no para muchos latinos. Es interesante cuando ves una aplicación nueva que dice, solo por razones comerciales, que va a acabar con las bodegas familiares. Puedes ver que el escándalo que generó en Internet fue enorme. Los latinos atacaron rápidamente en Twitter esta nueva aplicación. La tildaron de racista. Dijeron que era una ironía que se llamara igual que algo que presuntamente iba a destruir. Los fundadores de bodegas se disculparon inmediatamente. En su página web, McDonald escribió que su objetivo no era desafiar a las tiendas tradicionales de la esquina, ni ofender con el nombre. Pero es mucho más que eso. No se trata solo de cometer un error. Es la percepción de que puedes cambiar la idiosincrasia de una comunidad, de una generación, de un pueblo, de una comunidad, y entonces de toda una ciudad acostumbrada a algo. Por eso creo que tantas personas de orígenes diferentes se han manifestado en contra. McDonald declinó nuestra petición de entrevistarle, pero el resentimiento de la gente hacia bodega parece que no ha disminuido. Estamos en Liberato, quizás la tienda latina más elegante de la ciudad. Naomi Ramírez, que acaba de ser madre, viene a veces por la noche para comprar pañales. Es una amenaza económica y también supone una amenaza para nuestra cultura. Sí, porque una máquina expendedora no puede reemplazar lo que esto significa para nosotros. Puedes imaginar, por ejemplo, que son las 3 de la mañana y por alguna razón no tienes pañales en casa. ¿Dejarías tus principios a un lado? Creo que en un caso así podría, pero estaré preparada. Tendré algunos pañales de más para no tener que acudir a las máquinas expendedoras. Incluso los que no son latinos lo miran con recelo, como Jessica, profesora de yoga que viene del Medio Oeste de Estados Unidos, asegura que tiene su bodega y que no comprará en ningún otro sitio. Suena fatal, es tan impersonal. Vienes aquí por ti mismo, por trabajo o para estudiar o con otra persona y no conoces a mucha gente. Tienes que encontrar un grupo de amigos y la bodega es parte de mi gente. Es muy importante para mí sentir que tengo un lugar seguro al que ir. Me ofrecieron aparcar mi motocicleta justo enfrente, porque tienen una cámara, así que está segura. Los propietarios saben cómo ganarse los corazones de sus clientes y también cómo llenar sus estómagos. Todo el mundo tiene su bodega, ¿no? Más o menos. Es perfecto, porque es donde encuentras cosas como el queso Oaxaca, que no está empaquetado. Laura Martínez es supervisora tecnológica de la web CNET en español. Es de México. Cree que el proyecto de la empresa emergente bodega está condenado al fracaso porque no venderán su mercancía. Aquí es donde compro mis chiles poblanos. No los encuentras fácilmente en Manhattan. Y tienen nopales. Estos son productos típicos. Ahí están las tortillas. Y no tengo acciones de la compañía, pero son las mejores del mundo. Son realmente buenos. Martínez comenta que si solo tienes 60 centavos, aquí te venden 60 centavos de queso. Perfecto, gracias. El propietario Ramón Arias asegura que tendrás queso incluso si no tienes dinero. Si viene alguien y me dice que tiene hambre y necesita llevar las cosas, yo saco de mi bolsillo y le doy mi la paga. Ayer mismo mi socio lo hizo con una señora. Le dijo que no tenía y le dijo, mira, te presto estos 20 dólares. Eso pasa a diario. Por eso digo que el negocio del pueblo es familiar. Arias no está tan preocupado por las máquinas expendedoras de alta tecnología. Al igual que muchas tiendas familiares, lucha contra un fenómeno aún mayor, el aumento del nivel de vida en el barrio. La renta principalmente. ¿Ha subido mucho en los últimos años? Mucho, mucho. ¿Cuánto más o menos? En porcentaje, pues ha subido como un 100%. 12 años para acá. 100%. ¿Y la venta ha subido 100% también? No, que va. Los alquileres están subiendo en toda la ciudad, así que estas tiendas también tendrán que adaptarse. Podrán vender unas cosas y otras no. ¿Supone un reto más grande que las máquinas expendedoras? Creo que sí. Tienes algo de lujo que no es para alguien como yo. Especialmente en este sector. También se trata del sector de la construcción y del inmobiliario. Esa gente tiene mucho poder. Pueden venir y hacer lo que quieran. Por otra parte, están sirviendo a clientes diferentes. Si tienen filetes de alta calidad en el menú, es posible que no estén pensando en alguien que no gana mucho. Pagan prefiere un sándwich de queso con cebolla y ketchup y un café grande. Hechos por Moe, que cree que la empresa bodega no va a tener éxito por una razón práctica. Les van a robar en el Bronx, sin duda. Alguien va a ir a romperlas y se va a llevar lo que hay dentro. Me pregunto si pensaron en eso. En el Bronx, imposible. De hecho, lo hicieron. Las máquinas de bodega están diseñadas para usarlas en interiores, como en gimnasios o en la entrada de los edificios de apartamentos. Al menos, de momento. Su tecnología inteligente está diseñada para adaptar la selección de productos basándose en lo que la gente compra más. Pero el jubilado Johnny Santiago afirma que se parece más a una videoconsola Atari comparada con el avanzado sistema de funcionamiento del corazón humano. La gente mayor acaba comprando comida para gato en un gran supermercado. En un gran supermercado porque no ven bien. Sí, no ven. Y allí no hay nadie como en la bodega. ¿Cómo está, doña? ¿Cómo está, señor? ¿Le puedo ayudar? Las máquinas no tienen eso. No te atienden. Vas a casa y tu abuela tiene tres latas que piensa que son de atún. Y es comida para gatos. ¿Eso pasa? Sí, ocurre todos los días. La única especie de oso salvaje que existe en Sudamérica vive casi exclusivamente en la cordillera andina. Se conoce como oso de anteojos o oso andino y recibe su nombre debido a que, en muchos casos, los círculos que rodean sus ojos se asemejan a un par de cazas. Los osos se han convertido en una especie en vías de extinción como resultado de la caza y la destrucción de su hábitat. Pero un petinerario colombiano está tratando de salvarlos, abriendo una instalación para la recuperación de estos animales con la esperanza de devolverles sanos y salvos a la naturaleza. Nuestro protagonista de hoy es Oranto Feliciano. Oranto Feliciano El departamento de Cundinamarca, donde hay una de las áreas protegidas que tiene uno de los mayores números de población de oso andino. Lo que le podemos es quitar estos dos tubos. O nos ayudará para apoyar. ¿Al otro lado quedó alguien? ¿Sí? Mi nombre es Orlando Feliciano y soy médico veterinario de la Fundación Viva Andina. Y nuestro trabajo es la conservación del oso andino en el territorio del macizo Chingaza. Y mi pasión por los osos es porque son una especie que definitivamente pueden ser el estandarte para conservar los ecosistemas nuestros, el agua y las relaciones con las comunidades locales. Quietos todos, ahora sí, quietos y callados. Mi inspiración con el oso andino es que definitivamente es una especie muy llamativa, muy emblemática, carismática. Y a todo el mundo le toca el corazón cuando se habla de oso andino. Y digamos que es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para conservar al oso y todo lo que se encuentra debajo y al lado de él. La problemática con el oso andino básicamente es la cacería y las consecuencias de los malos manejos que hacen los campesinos con el ganado doméstico en los sectores altoandinos. Donde el campesino deja el ganado en lo que era ancestralmente el hábitat del oso, ese ganado entra dentro de ese espacio y en algunas ocasiones el oso lo ataca y se lo come. Ahí empieza, digamos, toda esa animadversión hacia la especie. Le enseñamos a la gente cómo manejar su ganado, cómo las muertes ocasionales son la consecuencia de un mal manejo, que no es el oso el que busca la gente para hacerle daño, sino al contrario, hemos invadido su espacio. Y la otra forma es la investigación, ya para promover que la especie perdure en el tiempo, se reproduzca y tratar de recuperar hábitat para ellos. La manera en que hemos intentado hacer que la gente conviva con el oso es mostrarle, primero, la parte bondadosa del animal como especie, cuál es su función ecológica, para qué sirve, por qué está ahí, qué beneficio nos trae que él esté cercano. Y la otra manera de convivencia es empezar a generar manejos y, digamos, un poco de esquema cultural, donde la gente respete el espacio de la fauna silvestre, demarque muy bien sus espacios productivos y tenga unas prácticas de producción que sean amigables con ese entorno. Por ejemplo, si se muere una vaca, enterrarla, disponer de ella y no dejarla al aire libre para que venga el oso y aprenda que eso es comida y posteriormente pueda que ataque un ganado. Nosotros fuimos personas que fuimos afectadas por él, tenemos una finca cerca al páramo, nosotros éramos enemigos enfáticos de él, uno tiene su ganado, son préstamos que no hace el banco, uno es gente del campo, humilde, pues es lo único con lo que uno tenía para sobrevivir. Todos lo único que queríamos era desaparecerlo, no verlo nunca más, ni en nuestras fincas, ni en las del vecino, porque igual se comían los terneros, los animales. Acabas un año que extinguieron Orlando, que me invitaron a un paseo a Pasto. Después de que vinimos de Pasto, de que yo vine allá, la mentalidad mía fue cambiarle la mentalidad a mi esposo. Fui yo contándole a él que vi, que cómo vivían allá, que allá conviven con los animales, con todos los animales, ellos viven con ellos, y ellos pueden convivir con los animales, ¿por qué nosotros no? Además tiene otros beneficios inmensos para las comunidades locales que no son apreciados porque no son tan evidentes. El oso, por ejemplo, es un dispersor de semillas, es un animal que se mueve muchísimo y en ese trasegar va consumiendo frutos del bosque, frutos silvestres, lleva la semilla en su panza y en ese tránsito por su estómago, por su tracto digestivo, se va pregerminando, la lleva a cientos de kilómetros, allá la deposita con sus heces. Es un gran polinizador, es un animal con una capa de pelo bastante densa, va por el bosque, se unta de polen y de ahí para adelante va polinizando las otras flores. Realmente el futuro como van las cosas para la especie, para esta especie y otras no es muy promisorio, si no tenemos unos cambios de comportamiento realmente fuertes. Es una población en peligro de extinción, declinante y que está prácticamente aislada en pequeños parches en diferentes lugares del país y que si esa situación continúa así, en un momento determinado van a desaparecer del territorio colombiano. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wansho Chuan Peixin, nos vemos en la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.